En este video, exploraremos los 5 lugares más impresionantes del patrimonio mundial de la UNESCO. Descubre por qué estos sitios son reconocidos a nivel mundial por su belleza única, importancia cultural y naturalí. Prepárate para un viaje inolvidable por el patrimonio más valioso de nuestro planeta, donde cada destino te dejará sin aliento y te enseñará la importancia de preservar nuestra historia y entorno natural. Y recuerda, si te apasiona descubrir los tesoros más extraordinarios del mundo, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Puesto número 5. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Iniciamos nuestro recorrido por los imperdibles lugares del patrimonio mundial de la UNESCO con el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Este parque no solo es reconocido por ser el primer parque nacional del mundo, establecido en 1872, sino también por su impresionante riqueza natural y geológica, que le ha valido un lugar en la lista de la UNESCO. Yellowstone cautiva a sus visitantes con sus más de 300 géiseres, siendo el Old Faithful uno de los más famosos y predecibles del mundo, erupcionando cada 90 minutos aproximadamente. Pero Yellowstone no es solo géiseres. El parque alberga unas 10 características hidrotermales, incluyendo aguas termales de colores vibrantes como el Gran Prismatic Spring, la tercera fuente termal más grande del mundo, cuyos colores arcoíris son un espectáculo natural inolvidable. La diversidad de fauna es otro de los tesoros de Yellowstone. Es hogar de los llamados Big Five de Norteamérica, el bisonte americano, el lobo gris, el oso grizzly, el alce y el puma. Además, el parque ofrece refugio a una gran variedad de otras especies, convirtiéndolo en un lugar de importancia crítica para la conservación de la vida silvestre. La importancia de Yellowstone trasciende sus maravillas naturales. El parque es un laboratorio viviente, donde científicos de todo el mundo estudian sus complejos sistemas geotérmicos, su rica biodiversidad y los procesos ecológicos que allí ocurren. Esta combinación de belleza natural, diversidad biológica y valor científico, es lo que hace del Parque Nacional de Yellowstone un sitio imperdible y un merecido número 5 en nuestra lista de lugares del patrimonio mundial de la UNESCO que debe visitar. Puesto número 4. Machu Picchu, Perú. En el corazón de los Andes peruanos, suspendido entre las nubes y la exuberante vegetación, se encuentra Machu Picchu, la ciudad perdida de los Incas. Este enigmático lugar, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que ha cautivado la imaginación de exploradores, historiadores y viajeros de todo el mundo. Construido en el siglo XV, Machu Picchu, es un testimonio impresionante de la ingeniería y la cosmovisión inca. Sus estructuras de piedra meticulosamente talladas, que se fusionan armoniosamente con el paisaje natural, revelan el avanzado conocimiento de esta civilización en arquitectura, astronomía y agricultura. La ciudadela incluye templos, plazas y viviendas, y su disposición refleja la sofisticada planificación urbana de los Incas. Uno de los aspectos más fascinantes de Machu Picchu es su ubicación. Situada a 2.43 metros sobre el nivel del mar, en una cresta montañosa que domina el río Urubamba, la ciudad ofrece vistas espectaculares que dejan sin alien. Se cree que esta ubicación no fue elegida al azar, sino que tenía un profundo significado religioso y astronómico para los Incas. Visitar Machu Picchu es como retroceder en el tiempo. Al recorrer sus caminos de piedra, uno no puede evitar maravillarse ante la habilidad y la precisión con la que fue construida esta ciudad. Es un lugar que invita a la reflexión sobre la grandeza de las culturas precolombinas y su armonía con la naturaleza. Machu Picchu no es solo un sitio arqueológico de importancia mundial. Es un símbolo de resistencia y misterio. A pesar de su descubrimiento en 1911 por el explorador Irán Bingham, muchos secretos de Machu Picchu permanecen ocultos, esperando ser descubiertos. Este santuario histórico es, sin duda, una visita obligada para aquellos que buscan experimentar la majestuosidad de la historia inca y la belleza incomparable de los Andes peruanos. Puesto número 3. La gran barrera de coral, Australia. En el número 3 de nuestra lista de lugares imperdibles del patrimonio mundial de la UNESCO, nos sumergimos en las aguas cristalinas de Australia para explorar la gran barrera de coral. Este majestuoso sistema de arrecifes de coral es el más grande del mundo, extendiéndose por más de 2.3 kilómetros a lo largo de la costa de Queensland. Es tan inmenso que incluso es visible desde el espacio. La gran barrera de coral es un verdadero santuario marino, hogar de una diversidad de vida marina que desafía la imaginación. Aquí, más de 1.5 especies de peces nadan entre unos 600 tipos de corales, creando un espectáculo de colores y formas que cautiva a todos los que tienen la fortuna de bucear en sus aguas. Además, este lugar único en el mundo alberga una variedad de especies en peligro de extinción, incluyendo varias clases de tortugas marinas y la majestuosa ballena jorobada que migra a esta región para reproducirse. Declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1981, la gran barrera de coral no solo es un paraíso para los amantes de la naturaleza y el buceo, sino que también juega un papel crucial en la investigación científica y la conservación marina. A pesar de enfrentar amenazas significativas, como el blanqueamiento de corales debido al cambio climático, esfuerzos de conservación están en marcha para proteger y preservar este ecosistema vital para las futuras generaciones. Sumergirse en la gran barrera de coral es una experiencia transformadora, un recordatorio de la belleza y fragilidad de nuestro mundo natural. Es un destino que no solo merece ser visitado, sino también respetado y protegido. Sin duda, un lugar imperdible en nuestro recorrido por los tesoros del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Puesto número 2 Taj Mahal, India En el número 2 de nuestra lista, nos trasladamos a la vibrante India para descubrir el Taj Mahal, situado en la histórica ciudad de Agra. Este monumento, más que una maravilla arquitectónica, es un testimonio del amor eterno. Construido por el emperador Shah Shahan, en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal, el Taj Mahal es una joya del patrimonio mundial de la UNESCO, que ha cautivado corazones a lo largo de los siglos. El Taj Mahal, con su imponente estructura de mármol blanco, se erige majestuosamente a orillas del río Yamuna. Es el resultado de una combinación única de arquitectura islámica, persa, otomana turca e india. Lo que lo convierte en una obra maestra de la arquitectura mogol, su complejo diseño y los intrincados detalles de sus incrustaciones de piedras preciosas y semi-preciosas en el mármol, son un testimonio del arte y la artesanía excepcionales de la época. Pero el Taj Mahal no es solo una maravilla visual. La historia de amor y pérdida que lo inspiró añade una capa de profundidad emocional a su belleza. Se dice que Shah Shahan quedó tan desconsolado por la muerte de Mumtaz Mahal que ordenó la construcción de este mausoleo como una expresión de su amor inquebrantable. Hoy en día, millones de personas de todo el mundo visitan el Taj Mahal, no solo para admirar su impresionante belleza, sino también para sentir la emoción de una historia de amor que trasciende el tiempo. El Taj Mahal también es conocido por sus impresionantes jardines que siguen el concepto de paraíso en la tierra y por el cambio de color del mármol con la luz del sol, ofreciendo una vista diferente y espectacular desde el amanecer hasta el atardecer. En resumen, el Taj Mahal no es solo un monumento. Es una experiencia emotiva y sensorial que permanece en la memoria de quienes lo visitan. Un verdadero símbolo del amor eterno y una joya arquitectónica que merece su lugar en nuestra lista de lugares imperdibles del patrimonio mundial de la UNESCO. Puesto número 1. La Gran Muralla China. Y llegamos al número 1 de nuestra lista. Un lugar que no solo es un símbolo de resistencia y perseverancia, sino también una de las maravillas más impresionantes del mundo. La Gran Muralla China. Este monumento, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, se extiende por más de 21 kilómetros, serpenteando a través de montañas, desiertos y praderas, desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. La construcción de la Gran Muralla comenzó en el siglo V a. de Kiss y continuó hasta el siglo XVI, con el propósito principal de proteger el imperio chino de las invasiones de los nómadas del norte. Sin embargo, más allá de su función defensiva, la muralla es un testimonio de la capacidad humana para modificar el entorno y crear obras de una magnitud y belleza sin igual. Caminar por sus almenas es viajar en el tiempo, es sentir la historia bajo nuestros pies y maravillarse ante lo que el ingenio humano puede lograr. Desde Badaling, cerca de Beijing, hasta el más remoto Yiyuguan, cada sección de la muralla ofrece una perspectiva única sobre la cultura y la historia de China. Pero la Gran Muralla es más que un monumento histórico, es un símbolo de la unión y la fuerza del pueblo chino. A lo largo de los siglos, millones de personas trabajaron en su construcción, mantenimiento y vigilancia, uniendo a generaciones en un esfuerzo común que ha trascendido el tiempo. Visitar la Gran Muralla China es una experiencia inolvidable, una oportunidad para reflexionar sobre la grandeza de la civilización humana y la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural para las futuras generaciones. Sin duda, es un lugar imperdible para cualquier viajero y un merecido número uno en nuestra lista de lugares del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y así, concluimos nuestro viaje por los cinco lugares del Patrimonio Mundial de la UNESCO que no puedes dejar de visitar. Cada uno, con su historia, belleza y significado, nos recuerda la riqueza de nuestro Patrimonio Mundial y la importancia de su conservación. Esperamos que este recorrido te haya inspirado a explorar estas maravillas y muchas más. Hasta la próxima. Hemos recorrido juntos los cinco lugares del Patrimonio Mundial de la UNESCO más impresionantes. Cada uno de estos destinos ofrece una experiencia única, combinando belleza natural, riqueza cultural e historia. Esperamos que este viaje te haya inspirado a explorar y preservar el Patrimonio Mundial para las futuras generaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal para más aventuras inolvidables alrededor del mundo. Hasta la próxima.